Hola amigos, bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Gracias por darle click a este vídeo para que me acompañen a conocer más acerca del castillo de Chapultepec. Claro que sí lo he escuchado por ahí en diferentes ocasiones, pero por ahí hoy sí es el día en que voy a tener la oportunidad de conocer acerca de su arquitectura y de la historia que me imagino que tiene que tener detrás. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Pero amigos recuerden quedarse hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Así que bueno, veamos de qué se trata esto. Pero antes les quería contar que aquí estoy con mi camiseta de Batman, aquí estoy de Batichica. Y les cuento que Batman es ese tipo de superhéroe que todos deberíamos ser, que a pesar de no tener superpoderes en la sociedad, deberíamos estar buscando el bien y la justicia. Y una de las partes favoritas en una de sus películas es cuando a él le preguntan, bueno, ¿y cuál es tu superpoder? Y él dice, I'm rich. Me encanta. Su superpoder es que tiene dinerito para poder crear toda la tecnología que tiene y poder hacer justicia. Así que me encanta, me encanta Batman. Por aquí en los comentarios, ¿quiénes son bieles seguidores de Batman? ¿Quiénes están de acuerdo con sus metodologías para hacer justicia? A mí me encanta, me encanta. Bueno, ahora sí, empecemos. A lo que vinimos, vamos a aprender del castillo de Chapultepec. Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. De todas las construcciones del continente americano, pocas superan la elegancia y estilo al castillo de Chapultepec. Para conocer su historia, vamos a volver en el tiempo hasta el periodo prehispánico y veremos qué ocurría aquí. El sitio donde actualmente está Ciudad de México es la ciudad de Tenochtitlán, construida en medio del lago Texcoco. Hacia 1325, los mexicas consideraron sagrada una zona buscosa al oeste de la ciudad, que llevaba el nombre de Chapultepec. Una palabra de origen náhuatl que se divide en Chapul, que significa saltamontes, Tepe, que significa cerro o montaña, y la C al final es un sufijo que denota el nombre del lugar. Es decir que Chapultepec literalmente significa el cerro de saltamontes. El bosque tenía un valor especial para los mexicas y la cima del cerro era ideal para estudiar los astros, por lo que allí construyeron un artefacto de medición astronómica y frente a este un Teocali, que es una estructura piramidal mesoamericana coronada por un templo. Existía además un sistema de acueducto que llevaba el agua dulce de los manantiales de Chapultepec a Tenochtitlán, que se encontraba en medio de un lago de agua salada. En 1519 llega a estas tierras el español Hernán Cortés, iniciando todo el proceso de conquista sobre estos pueblos. La importancia del acueducto de Chapultepec quedó demostrada cuando luego de semanas de enfrentamientos Cortés decide bloquear el flujo de agua. La falta de agua potable contribuiría considerablemente a la caída de la capital del imperio. Empezamos ahora con el periodo virreinal. Se había fundado el virreinato de la Nueva España, que abarcaba casi toda Centroamérica, parte de Norteamérica y las Islas del Caribe. La capital, Ciudad de México, levantada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Verdán Cortés quería quedarse con el bosque y el cerro de Chapultepec, sin mucho éxito, porque en 1530 el emperador Carlos V lo declaró propiedad de Ciudad de México. El templo que estaba en la cima del cerro fue reemplazado por una ermita dedicada a San Miguel Arcángel. Los primeros virreyes utilizaban este lugar como sitio de descanso, cazaban animales silvestres, daban paseos por el bosque y demás actividades de esparcimiento. Hasta que en 1590 el virrey Luis de Velasco manda construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Después, en 1624, otro virrey, Rodrigo Pacheco y Osorio, le dan un uso más dinámico, esta vez como sitio de elegantes fiestas y entretenimiento. Hasta que a mediados del siglo XVIII estalló muy cerca de allí un polvorín de artillería, es decir, un almacén de polvo, y el palacio quedó con serios daños. Se consideró convertirlo en una cárcel, pero que va abandonado. En 1784 el virrey Matías de Galvez decide construir una nueva casa de descanso, pero esta vez en lo alto de la montaña, junto a la antigua ermita, alejado de los insectos y además con una vista espectacular de sus territorios. Se realizan las obras de preparación del terreno, pero la ejecución del diseño como tal avanzó muy lentamente, ya que al final de ese año solo se había construido un muro bordeando el lugar donde estuvo la ermita. El virrey muere en circunstancias misteriosas a los seis meses de haber iniciado la obra. Y no alcanza a ver gran cosa construida. Bernardo de Galvez, su hijo, continúa con la construcción, ubicando al occidente de la meseta el nuevo palacio, y al oriente un jardín amurallado con un mirador. Pero en 1785 se suspenden las obras. Siete años más tarde aquel caserón fue elegido como posible sede del archivo general del reino de la nueva España, pero tampoco se hizo. Por lo que en 1806 el sitio se vendió al ayuntamiento de Ciudad de México. A comienzos del siglo XIX sus puertas, ventanas y herrajes fueron vendidos. Después, con la guerra de independencia, el edificio se deterioró aún más. Por último, en 1819 un sismo lo dejó en completo estado de ruina. Hasta que en 1833 el gobierno mexicano lo declara sede del colegio militar. En 1841 inicia la reconstrucción del palacio abandonado. Además, se acondicionan unos sótanos bajo el palacio. Y en la cima del cerro donde estaba la ermita, se construye un torreón llamado Caballero Alto, dándole al palacio un aspecto de fortaleza. Desde ese momento se comienza a llamar Castillo de Chapultepec. Además, se construye un gran comedor que uniría al edificio con el torreón, en torno al cual además se creó grande. El colegio es inaugurado en 1843 y cuatro años después recibió un ataque, el 12 y 13 de septiembre de 1847, durante la invasión estadounidense en las que estos atacan la sede militar de México. Los militares en formación que se encontraban en el lugar tuvieron la opción de retirarse, pero decidieron luchar. El ataque terminó con serios daños en el edificio y la muerte de seis cadetes, conocidos desde entonces como los niños héroes. Con la caída del colegio, los estadounidenses tomaron Ciudad de México y solo se retiraron tres meses después, luego de negociaciones, donde se cedieron a Estados Unidos los territorios de California y Nuevo México. Por los daños, el edificio fue desalojado y el colegio militar cambió de sede. Luego, durante la guerra de Reforma, el castillo es utilizado por primera vez como residencia presidencial, por Miguel Miramont, un exalumno del colegio militar que fue presidente interino del bando conservador. Entre 1858 y 1860. Luego de esto, volvió a quedar abandonado. La guerra de Reforma dejó severos daños en la economía de la nación y el presidente Benito Juárez no pudo seguir pagando la deuda externa, por lo que Francia, España e Inglaterra realizan una alianza para intervenir en México. Y aunque este último mostró voluntad de pago, el plan de intervención siguió en marcha. En 1862, ejércitos de las Tres Naciones llegan a tierras mexicanas, aunque una de ellas con planes imperialistas promovidos por grupos mexicanos. Estos grupos persuaden al líder francés Napoleón III para instaurar una monarquía constitucional en México, y éste acepta. Se hacen varias propuestas para escoger al que sería el nuevo monarca de México. Debía ser un príncipe europeo, católico y de buenos valores. Se proponen varios candidatos, y Napoleón III sugirió a Maximiliano de Habsburgo, que por nacimiento llevaba el título de archiduque de Austria. Ante esta propuesta, el Congreso Mexicano lo aceptó, naciendo así el Segundo Imperio Mexicano. El 12 de julio de 1864, Maximiliano y su esposa Carlota llegaron a la Ciudad de México. Se suponía que vivieran en el Palacio Virreinal, pero se encontraba en condiciones deplorables, pues los virreyes españoles lo habían abandonado hacía muchísimo tiempo, mientras Maximiliano recorría la Ciudad de México buscando un lugar de residencia, divisó la fortaleza de Chapultepec, y automáticamente supo que ese lugar sería su nuevo hogar. Su idea era convertirlo en un sitio con los mismos aires aristócratas que su antiguo hogar, el Castillo de Miramar en la actual Italia. El antiguo colegio militar pasó a llamarse de forma oficial Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, haciendo alusión al Castillo de Miramar. Ahora se inicia otro proceso de adecuaciones, por el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti, ex alumno del Colegio Militar. Las obras de este periodo se caracterizan por enfocarse en la adecuación de la zona oriente, conocida como el Alcázar. Se rediseña en los jardines. Además, al oriente se construye una terraza desde donde se puede contemplar Ciudad de México, y una pequeña torre con una escalera de caracol en su interior, que comunica los dos pisos del Alcázar. También se agrega una columna tan metálica, comunicando la zona oriental con el antiguo comedor del Colegio Militar. Super grande. Por último, y lo más importante, la pareja real consideraba la fachada demasiado sencilla para la residencia de los emperadores, por lo que se agrega una arcada con un pórtico en el acceso principal del edificio. A parte de las intervenciones en el edificio como tal, se replanteó el acceso, que anteriormente era por un camino empinado, y se construyó una rampa de menor pendiente, haciendo más agradable la subida. Y aunque el castillo era la residencia del emperador, éste de igual forma debía movilizarse al antiguo palacio virreinal, que por estos días se le llamaba Palacio Imperial. Para facilitar ese desplazamiento, se planteó una gran avenida, desde el castillo hasta las inmediaciones del Palacio Imperial. Esta avenida se le conocería en el futuro como el Paseo de la Reforma. Maximiliano en tan solo tres años había llevado por fin al castillo de Chapultepec a un nivel digno de la realeza, pero su reinado sería corto. En 1867 se termina la monarquía y se conforman los Estados Unidos Mexicanos. Con la restitución de la república, el castillo de Chapultepec se destinó nuevamente a residencia presidencial, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1872, más adelante, en 1878, a comienzos del extenso gobierno de Porfirio Díaz, en el Torreón se construye una cúpula para el funcionamiento del Observatorio Astronómico Nacional, que solo estaría allí hasta 1883, cuando fue trasladado a otro lugar. Además, el castillo volvería a ser sede del colegio militar, por lo que para tener más espacio, se construye un edificio de tres pisos anexo al ala occidental. Y también se hicieron unas ampliaciones hacia la fachada norte. En la parte baja del Alcázar se construyen nuevas habitaciones. Y también es terminada la columnata iniciada por Maximiliano, cerrando así el patio central de la Alcázar. En 1900, se ubican diversos vitrales por todo el castillo, siendo los más significativos los de esta zona, que antes era un balcón, pero luego se le instalan estas vidrieras con representaciones de diosas grecoromanas. Esta zona toma el nombre de pasillo de emplomados, porque los vitrales consisten en unir con varillas de plomo fragmentos de hidro coloreado. El presidente Porfirio, además, lleva la modernidad del castillo, instalando entre otras cosas el sistema de energía eléctrica y elevadores. Por otra parte, Díaz convirtió el bosque que rodeaba el castillo en un parque para el pueblo. Se trazaron caminos y riachuelos, se instalaron esculturas, kioscos, un jardín botánico y se creó un leo artificial. En 1911 terminó este periodo conocido como el Porfiriato. Luego de esto, se retira la cúpula del Caballero Alto. En 1916, el presidente Venustiano Carranza mandó a demoler el edificio de tres pisos construido en el periodo anterior, con la finalidad de darle mayor jerarquía a la Alcázar, que era sede de las oficinas del gobierno federal y la residencia presidencial. Hasta que en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas decidió mover la residencia oficial a Los Pinos, que fungió como tal hasta 2018. Por estos tiempos, también se instala la Fuente del Chapulín. El monumento llamado La Patria Agradecida a Sus Hijos Caídos, Las Pérgolas y El Espejo de Agua. Son lujo. En 1933, debido a la corrosión de las columnas metálicas, estas son reemplazadas. También se suprime el antiguo comedor del Colegio Militar, dejando al Caballero Alto aislado en el centro del jardín. Y se le agrega una balaustrada sobre toda la cubierta de la Alcázar. Por último, el 22 de diciembre de 1938, se decretó que este histórico palacio se convertiría en sede del Museo Nacional de Historia, que se inauguró en el castillo el 27 de septiembre de 1944 y sigue prestando sus servicios hasta la actualidad. En 1952 es construido el altar a la patria, un monumento en memoria a quienes defendieron México durante los ataques estadounidenses. Y con esto terminamos la historia del castillo de Chapultepec. Bautizado por los aztecas, concebido por los españoles, construido por un emperador austriaco y engrandecido por un revolucionario mexicano. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes. Hasta la próxima. Bueno, pues primero que todo, felicitar a este canal que permitió ver todos los cambios estructurales que le hicieron al castillo, el canal de Arquicultura, que se nota que hizo un gran trabajo al diseñar y crear todo este video para mostrar las diferentes etapas del castillo. Entonces, de verdad que es muy interesante lo que la tecnología nos permite hacer hoy en día por medio de estas simulaciones. De verdad que es muy interesante. No me he dejado de sorprender, nunca me he dejado de sorprender de cómo los españoles llegaron e hicieron tantas cosas, ¿no? Como lo pudimos ver, cómo literalmente tapaban nuestras raíces culturales, religiosas y en muchos otros aspectos. Imponían sus iglesias y su religión. Ahí vimos un ejemplo de cómo esto antes era pues un altar que tenía otras funciones de la cultura, obviamente maya, me imagino que era la cultura principal de México. Y cómo la transformaron inicialmente en una iglesia y después, pues ya con las conquistas, vinieron a ser los lugares en donde vivían estos reyes españoles y donde podían darse en el privilegio de decir, oh no, yo quiero diseñar un castillo como el que tenían por allá en Europa y quiero hacer una extensión aquí, quiero hacer una extensión allá. Ustedes se imaginan la cantidad de recursos que ellos tenían disponibles en ese momento. Obviamente después de someter al pueblo a literalmente ser sus esclavos, porque eso fue lo que hicieron no solamente en México, sino también en Colombia, y ponerlos a trabajar y ponerlos a pagar estos impuestos tan absurdos hasta que pues finalmente dijimos, bueno, ya no más, ¿no? Y es por allá en 1810 en Colombia, por lo menos cuando se levanta la gente y pues está la independencia de Colombia. Yo me imagino que más o menos en los mismos tiempos han dado a México por ahí en las mismas y es muy curioso como ellos lo pudieron hacer y lo pudieron lograr en una población tan grande como lo fue pues Latinoamérica en general, ¿no? Incluyendo a México, incluyendo a Suramérica y Centroamérica, ¿no? Entonces nunca me ha dejado de sorprender cuán poderosos eran en ese aspecto. Pero bueno, con lucha, con mucha lucha, pudimos salir del control, ¿no? Europeo. Sin embargo, aún seguimos bajo el control de otras naciones, ¿no? Para nadie es un secreto, o por lo menos Colombia lo es aún. Y eso a veces es lo que hay. Uno dice, bueno, pero tanto que nos costó independizarnos para seguir prácticamente en las mismas. A mí, honestamente, hasta hace pocos años me ha venido interesando el tema de la historia y es que de verdad que sí es bien importante conocerla porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y eso es completamente cierto. Yo creo que si hace parte de la cultura de uno, pues uno tiene que conocerla, tiene que aprender. Entonces esto me hacía pensar cómo pues México, que es un país muchísimo más grande y poderoso que Colombia, obviamente por su población y por sus recursos y por su riqueza, inclusive también fueron, digamos, sujetos a la corona española. Pero hoy en día obviamente las cosas son distintas y estoy segura de que México está incursado a un crecimiento muy grande en muchos aspectos, lo cual me parece muy chévere porque sé que México y Colombia son países hermanos de una u otra forma. Compartimos muchas cosas a nivel cultural y es muy bonito y he recibido muchas afirmaciones y mucho apoyo de ustedes en ese aspecto. Así que muy, muy interesante. Y con respecto, bueno, a la construcción de este castillo, también hicieron ahí referencia a que en su momento fue un colegio militar y también tuvieron un rol los niños héroes. Algunos de ustedes por ahí me han escrito que reaccioné a esto, así que esto me ha llamado la atención porque ahora entiendo que están de una u otra forma relacionados. Así que me parece muy interesante. Me imagino ya por dónde va la historia y digo, wow, tremendo, tremendo lo que hemos hecho por defender la patria, ¿verdad? Entonces por ese lado vi otra conexión y también me pareció interesante que inclusive pues ya después de que estaba la construcción hecha, cuando ya ustedes también se liberaron de España y vinieron pues otros gobernantes, ya cuando había república, me imagino la república de los estados mexicanos, cuando ya estaba conformada esa república, pues obviamente le siguieron haciendo otros arreglos y hoy en día pues finalmente es como un museo de historia. Entonces, bueno, pues yo creo que así como en la vida a uno, las cosas buenas y malas por las que uno ha pasado hacen lo que hoy uno es en día, pues así mismo con las naciones, las cosas buenas y malas que hemos tenido que pasar antes, en el pasado, que nos sirvan hoy para ser las naciones que hoy en día somos y sobre todo no cometer los mismos errores. Así que bueno, pues miren, este fue el resultado, este tremendo castillo que nos cuenta un montón de historia que me ha parecido muy interesante, que obviamente me falta un montón por aprender, pero que me parece muy chévere relacionar las fechas y entender qué sucedía por un lado, qué sucedía por el otro y espero tener la oportunidad de conocerlo, me encantaría. O sea, si así se veía, impresionantemente grande, impresionantemente pues lujoso, no me quiero imaginar cómo será verlo en la vida real, así que invítenme, invítenme por allá. Eso espero que la vida me permita tener la oportunidad de verlo algún día con estos propios ojos, obviamente les estaré compartiendo, les estaré mostrando todo, así que bueno amigos, muchas gracias, me han contado esta historia del castillo de Chapultepec, por supuesto que sí. Así que bueno, después de todos estos comentarios, continuemos con los saluditos y en esta oportunidad quiero darle un saludito a Animexis Tabasco, me imagino que no es su nombre, me imagino que debe ser como un nickname o algo así, dice, tu sonrisa es la más contagiosa del mundo. Me encanta, me encanta, me encanta cuando uno se ríe porque alguien más se ríe, entonces digo, chévere. Gracias por el cumplido y me saluda desde Tabasco, por supuesto que sí, Tabasco, México. Aquí está tu saludito, claro que sí. Muchas gracias por el comentario. Y por otro lado tenemos a Rigo Mendiola, dice que le gustan mis videos y que tenga una linda sonrisa. Gracias, gracias. Y bueno, que siempre está viendo mis videos, así que muchas gracias, de verdad amigos, muchas gracias por el apoyo. Ustedes no tienen idea de lo que significa para mí poderlo sentir por medio de los comentarios y sentir todo este calor humano, de verdad, gracias. Así que como hoy estamos hablando de México lindo, México querido, pues tengo la oportunidad de decir mi frase una vez más, claro que sí. Así que bueno, ustedes ya la saben, repítanla conmigo. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Gracias amigos por estar aquí conmigo, espero que puedan apoyar mi canal, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ah, ah, pero esperen, recuerden también ir por allá a mi otro canal Alexa López All y dejarme sus comentarios, sus likes y también por supuesto suscribirse y apoyarme. Este es mi canal con contenido propio en donde les cuento más de mi vida personal, de mi vida cotidiana, en donde les muestro ciertas cosas de Nueva Jersey y por supuesto que también de Nueva York. Así que tengo muchos planes y espero que vayan y me apoyen por allá también. Entonces, bueno amigos, de verdad que gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito! 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 ¡Chaito!